Superar el 19% de calidad en conectividad en el distrito es el objetivo de la cuestión que realiza la Alcaldía con el Ministerio de las TIC para garantizar a estudiantes de zonas alejadas y vulnerables el acceso a herramientas educativas virtuales. Dieron buenas noticias y es que viene un proyecto para conectar 10.000 centros poblados, rurales y lo que le pedimos especialmente fue mejorar la conectividad en nuestros corregimientos, llevar a las instituciones educativas por 10 años el acceso a internet y que no solamente desde la institución educativa se puedan conectar los estudiantes sino alrededor toda esta radiación de estas estaciones base que van a colocar allí puede beneficiarse también la comunidad. Conectividad para el sector rural con proyectos de zonas wifi y conexión a escuelas por 10 años, acceso para los corregimientos sin cobertura como Meseta de San Rafael y Ciénaga de Lopón, ampliación y cobertura para zonas como La Fortuna, San Rafael de Chucurí, El Llanito y El Centro fueron algunas de las propuestas planteadas al Ministerio de las TIC. Como el desarrollo del OPIT, con su activa participación y el acompañamiento del Ministerio en todas las convocatorias para transformación digital y para formación de talento digital, que podamos tener de maximizar el beneficio con entrega de equipos de la mano con la ministra y el señor alcalde a la mayor cantidad de estudiantes que podamos beneficiar en Barranca Bermeja, pues vamos a estar completamente prestos desde el Ministerio. Las iniciativas no descarta a los comerciantes, quienes también son vinculados para que a futuro tengan acceso a programas de tiendas virtuales.